¡WOW! 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 ¡Humo necesito! ¡WOW! ¡Humo, humo necesito! ¡AY! ¡Vamos! Uno Dos Dos vienes ¿Dos team o dos tipos? ¿Y dónde te cayó el otro? ¿Mira atrás? Sí, está conmigo Acá Te golpe y disparó, Siggs ¿Ah? No, yo no fui ¿Quién puso C4? ¿Vos pusiste C4, Siggs? Yo, lo puso ¡Yo te lo vi! Sí, sí, acá está, acá está Está acá, perros Tocadísimo, a un pixel ¡Vamos, Siggs! Acá, Siggs, acá Estamos acá, boludo Lo retoqué ¿Están acá? No Oh, boludo Quería morir Maldito ¿Qué cositas? Ok, ¿Nos vamos? A un pixel Ahí está, retocado ¿Qué? ¿Qué? Nooo Hijo de Remir, ¿qué hacía ahí el campero? Susana se llamaba Escucho, otro creo No, no, no Murió de un S No, no, si Murió de un S Aguero de un S No, no, no Lo tiró al agua Aquí, hijo de Remir Mirá cómo no tengo oleas Sí, pobre chavo Vamos Sub Voy a poner mis hijos para hacer un gato puro Es que me dijo que hacía calor Germán y nada Estás abierto Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La watcha es media avia y me dice que ya está nevando ¡Empieza la nieve de nuevo, güey! ¡Hala! Ya ganamos ni una otra ¡Ole! Viste Sub, así se maneja Sub ¿Lo estás viendo? ¿Por qué no te pones peleado? ¿Eh? ¿Por qué no te pones peleado? No, vos estaban ahí cambiando en la suya ¿Estás loco vos? ¿Querés morir? ¿Por qué no te pones morir Sub? Loco, le puedes quejar que no hay acción, no hay pelea pero la primera vez que caí salí corriendo ¿Maldita que eso? ¡Viven, ven, reviven Sub, ¡Viven, sub! ¡A no! ¡No, güó! ¡Ah, toma, pero! A la derecha, a la izquierda Tiene tiro en la espalda Árbol ¡Headshot! ¡Oh! Ahí Su ¡WOW! ¡WOW! ¡Umo! 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 ¡Ay! ¡Estoy en un pixel! ¡Me está rebriendo Six! ¡Gato, no! ¡Gato, resiste! ¡Me está rebriendo el compa también! ¡No lo puedo creer! ¡Es magnífico! ¿Qué hace rata? ¡Asumo, asumo ahora! Six, rebilo, yo rebilo el compa ¡Gato! Yo le iba a subir ¡Muera! ¡Tampoco! ¡Jojo! ¿Están desesperados por matarnos? ¡Corre, brother! ¡Muera! ¡Muera! ¡Gato! ¡Bien! 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 Tengo un poco de cura, yo no tengo más cura en Toche de Eco Yo tampoco ¿Puedo comprar un supercaída? Si no tiene combustible esto boludo Seguimos a tomar esta casita eh Ah, bueno Se está enredando ahí arriba eh ¿Ustedes que andaban algo de ahí perros? Teníamos Teníamos uno pero se fue para atrás Uh perro Cerró para arriba Tengo que movernos Vamos La gente adelante En 5 Ahí otro Ahí otro Ok Ah veo otro muro a la derecha mía Comió, comió, comió Pues vos, afuera tuyo su Tiene el drop No sale por izquierda y lo ve No sale por izquierda y lo ve Tiene C4, tiene C4, ojo No sale por izquierda El problema es que ya no escucharon los de arriba eh Unos copiaron los de arriba Unos copiaron los de arriba Unos copiaron los de arriba Ahí No, no se apriora también Me iba a marcar arriba Cachamos perros Mate uno acá Pero tengo otro más acá No tengo humo, no tengo esto, no tengo nada No, boludo ¿Por qué lo cierro tan difícil? ¡Maricil! Rajo hay uno picando ojo ¿Tenía humo? ¿Yo? Sí Está acá con nosotros Muértelo acá arriba Muértelo ahí también, tupado, lo de ustedes No veo ese que te dispara, perros Frente, detrás, frente Están dos fueras En la casa campeando Sí, están dos fueras Lo veo a uno ¿Te tienes hecho? ¿Lo rompiste con el tres? Está derecha, ¿no? Está en las casas ¿Dónde vas? Cuatro, estoy cerca de una piedra adentro, creo No, no está adentro Está delante mío, tengo Sí, lo veo, boludo, está sobre la calle ¡Ay, qué complicada la tenía el gato! Tranqui, tranqui ¡Vamos a ver si está molestando! ¡Vamos a ver si está molestando! Está en la casa de adelante Sí Por izquierda uno Quiero salir, eh ¡Muerto de izquierda! De la casa, de la casa, de la casa, de la casa, de adelante Sí, ahora es para nosotros Quítame, estamos bien Tranquil, gato ¡Woohoo! Let's go, Perry ¡Sí! ¡Gigi en el chat, perros! ¿Cómo? Porque le tiene ese cuatro ¡Gigi en el chat, perros! ¡Pollito en el house, baby! ¡Uy! ¡Qué buena partida! ¡Boom! ¡Madre mía! ¡Logo! ¡Ya! 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 ¡Vamos, baby! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!